¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo en el canal! ¡Y estamos con The Symphony! ¡Hola! Oye, eres nivel 131, pero ¿yo qué nivel soy? ¡210! ¿210? ¿Por qué has jugado como una loca? Te has hecho más misión de secundaria que un colgado. Sí, ¿verdad? ¡210! Yo me he llegado aquí, porque chicos, en mi canal ya no voy a subir más contenido del juego, pero yo he llegado aquí en aproximadamente una hora y media, así, a la parte del multijugador, ¿vale? Pero ella, igual se ha llevado 4 días jugando como una loca para llegar, de misiones que ha hecho. Llevo, estoy en la tercera isla. Ya ves. Y te vas a agobiar un poco. Bueno, explicamos un poquito antes de empezar la misión, por qué no llevamos personas hechas por nosotros. Vale, veréis que ahora está saliendo imágenes del editor y es porque hay muy poca variedad a la hora de elegir personajes. Pero muy, muy, muy poca. No, muy poca. Así que he preferido usar a Asuna mientras juego. Es que básicamente el juego, el editor, tiene una cosa que me parece súper ridícula y es que tienes para elegir más voces que, por ejemplo, pelos. Y además, la gracia que tiene es que a lo mejor pones un pelo, bueno, para empezar, cada personaje tiene solo dos pelos. En fin, además, por ejemplo, si te haces un sprigant, como ves, Kirito, solo te lo puedes hacer, tía. No te puedes hacer un sprigant, tío, ni... Y tampoco te puedes hacer de la raza esta del fuego, nacida, ¿no? Claro, no, no, pero es que ya la gracia es lo que voy a decir y es que te pones, por ejemplo, el sprigant y tiene el pelo negro. Le das al segundo color y es el pelo negro un poquito más claro. Como, pero por favor, pon dos colores distintos, por lo menos, ¿no? Así que, bueno, yo por lo menos he decidido jugar con Asuna, en mis partidas normales también juego con Asuna, con un equipo, que lo vais a ver ahora, que se ha compuesto por Lifa y Kirito. O sea, que yo llevo el mismo equipo, pero yo manejando a Kirito, básicamente. Sí, básicamente. Oye, no vas a ir con esa ropa, ¿no? Porque si no volando se te va a ver todo. Sí. Ya te lo estoy viendo yo desde aquí, o sea que... El problema de esta ropa es que se ve todo, así que... Bueno, estáis viendo que mi arma principal es una Mimun más seis. O sea, voy un poco chetada. Si no, si está, vamos, va sobradísima. No, el original no, me voy a poner el normal. Y la... No, no, no. Es el señal original para que lo vean. Ah, vale, vale. Digo, no me voy a poner la toalla, ¿vale? Es que esos trajes de este, por ejemplo, original te lo dan por según vas jugando. Si vas haciendo misiones, que son conversaciones, pues te van desbloqueando ropa original para los personajes. El de Lifa está... ¿Lo llevas puesto o qué? No, el de Lifa no lo tengo puesto. Pues mira, se lo voy a equipar yo, que creo que lo tengo también. Sí, sí, lo tengo puesto, pero... No, yo no lo tengo. Yo sí lo tengo puesta, pero ¿me puedo cambiar el personaje ahora mismo? No, si no es para que te cambie el personaje, sino para que se vea cuando vayamos por el mapa y eso. Es que creo que no va más... Solo vamos a ser nosotros dos. Ah, por cierto, para los que no sepáis cómo funciona el multi, es un poco como el del Toukiden. Es que dice que ya enseñamos, ¿vale? O sea, tú coges, te metes, eliges una misión y la haces y ya está. No puedes jugar la campaña entera. Aceptar misiones. No puede jugar la campaña entera. Aceptar misiones. Vale, tenemos la de desafío del dragón, que es de dos estrellas, la venganza del dragón, que es cazados a todos los monstruos grandes, que son dos. Es una hidra y un dragón. Y compañero de una diosa, que es de tres estrellas y es un bicho de tierra, que es de la segunda isla. El que tú quieras. Con tu nivel creo que con el desafío del dragón lo vamos bien. Sí, igual sí. Igual sí, ¿no? Igual sí, porque yo no llevo nivel 210 de pro gamer. ¿Qué tal te fue el dragón de la primera isla? ¿Lo mataste bien? Me costó un rato, pero bien. Vale, entonces sí, porque si no, la venganza del dragón son dos bichos iguales. Bueno, igual es más duro, por eso es que somos dos, pero bueno. Bueno, quien dice dos y dice seis, porque somos dos con los dos acompañantes cada uno. Es que no creo que tengan los acompañantes. Bueno, ya lo sabemos. Vale, ¿has aceptado? ¿Yo tengo que aceptar o algo? Con clasetes tú, vale. Pues has probado aquí, mira, a ver, habla aquí. A ver, a ver. El mostrador, tablón de misiones. Tienes que aceptar esa. Me he mostrado multijugador, tablón de misiones. Ah, ¿tengo que aceptar esto? Sí, tienes que aceptarla. Madre mía, para una vez jugado en la intro, sabes, de puta madre, tío. Hombre, es que es como el torquidén. Si no aceptas la misión, no puedes entrar, hombre. Vale, aquí viene. ¡Olo, olo, olo! Pues estamos solos, tú. Aquí ni nadie. Madre mía, voy a morir. Soy muy joven para morir. Ahora, yo voy a ir a magia, ¿eh? Primero. Ahí tienes, toma. Magia oscuridad. La magia oscuridad va súper lenta, tío. Para cuando llegamos, madre mía. Por eso tendrías que buscarte la de tierra. Ya, pero ¿cómo consigo la de tierra? ¿Se compran o algo? No, cuando vas mejorando en habilidades. Vas, mira, ¿ves? Yo pongo... Mierda, no he defendido bien. Espera, que ve ya por él. Veas, por ejemplo, ¿ves? Yo tengo esta ya a nivel alto, nivel 135. Ajá, nivel 130, ¿y qué? Y ves, hago dos ataques a la vez. El segundo no me cuenta casteo. Madre mía, nivel 135, chaval. Se dice pronto. Eso es la magia. Vale, me voy a bajar una barra y media. Qué fácil. Hombre, tú te lo cargas en nada. A mí me cuesta un poquito más. Espérate, estás. Ahí. Estoy buscándolo porque estoy un poco perdido. A ver... ¡No! No has defendido bien. ¿Por qué no me dejas un ratito tranquila, tío? Eso voy, eso voy. Espera. Me he curándote un poco, anda. Ahí está. Pero baja, hombre, que quiero darle en el rabito. Que es donde le hace daño, de verdad. Ahí vas. Ahí, potenciamos la magia. No me pegues, ¿eh? Me has curado tu antes, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien ha quitado vida? No, tengo curación de grupo. Bien, bien, bien. Madre mía, tienes de todo, chica. Madre mía, mira que es complicado en el rabo el tío este, ¿eh? ¡Uh! ¡Levanta, grito! ¿Te quieres que te cure? No, voy bien. Y para abajo. Vaya rayada lo de bajar con dos veces el botón, ¿eh? No haya mogollón, chaval. A mí lo que me molesta más es a la hora de sacar el arma, ¿vale? Que es más complicado sacarle el arma porque siempre haces magia. Sí. Como te estoy moviendo algo. ¡Wow! No había visto esa magia nueva. No la había visto. ¿Estás todo el otro haciendo magia, ¿no? Eh, no, digo con el... Ah, una habilidad esta de espada, ¿no? Madre mía, pero si tú le metes dos hostias y lo revientas. ¡Mira cómo tiene la vida ya, chaval! Y me llevé yo un cuarto de hora para matar al bicho este. ¡Qué salvajada! ¡Oh, oh! Esa no la he defendido. Tampoco te quitará mucho, ¿eh? Bueno, si quieres, luego ponemos la otra misión. Y se nos queda corto. Hombre, es que se va a... Corto, dice. Se va a quedar cortísimo, chica. Mira, 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 mira. ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Hala, chaval! ¡Oh! Pues le ha quitado un porrón. Que le ha quitado un porrón, dice, pero si le ha reventado vivo. Mira, 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 lo voy a reventar, ¿vale? ¡Protégete, protégete! No te protejas ni te lo hace nada. Mira, 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 mira. ¡Ah, he fallado! ¡Qué pringa! ¡Qué pringa! Ya me lo cargo yo con la magia mía, va. Está lamentable de oscuridad. ¡Ya está muerto, ya está muerto! ¡No, es mío! ¡No, es mío, es mío! ¡No, es mío, es mío! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Oh! Me dejo pasar porque vas con mi waifu, que si no... ¡Hola! Bueno, te voy a poner el de tres estrellas, ¿vale? Te he hecho una carrera. Lo que molaría es que te dejaran... No te deja ir al mundo libre, ¿no? En teoría, ¿vale? Según los títulos que tú puedes poner para crear la sesión... Sí. Hay una que pone recolección. Y si pone recolección, significa... Bueno, entrega la misión. Se entrega en esta o en el otro. Ponte el collar. Misión cumplida. Como en los viejos tiempos. Has ganado un trofeo. ¡No es verdad! Mira, me han dado uno. Vale, aceptamos otra misión y vamos a poner compañeros de una diosa. A ver, voy a ponerme el collarcito ese, ¿no? Vale, el compañero de una diosa está súper chulo. ¡Hola! ¿Cómo sube el collar este? ¡Qué loco, ¿no? Y la venganza es el mismo dragón que acabamos de matar y una hidra. Así que... Nah, nada. Va a ser el mismo dragón. Vamos a ir al otro sitio. Vale, vale, vale. Vamos a estar bueno. Así lo conozco. Así lo conoces. ¡Hala! Ahí tengo que aceptarla. Tienes que aceptar la misión. Voy, voy, voy. ¿Estás dando misiones? Uy, uy, uy. Vale, en este no necesito. Veo aquí un poco más de estrellitas, ¿eh? Mira, ahora que... Espera, espera, no aceptes. Mírate las habilidades. Creo que tendrás la de onza de piedra, creo. Onza de... Ah, vale. Que igual manda alguna nueva de magia, dices, ¿no? A ver, aquí manda algo. A mí creo que no manda nada. A ver, magia, ¿no? Magia, reflexión, curar... Pero curar ya no tengo. Agua, bala de hielo me han dado. Esa es la que uso yo. ¿Esa mola? Sí. ¿Es más rápida que la de oscuridad? Sí, es más rápida. Vale, ya está. No me hace falta que me digan nada más. Ya está hecho. Es que joder, la oscuridad es como... Espera que voy y cuando llegue no está el bicho allí ya. Vale. ¿Acepta? Acepta, acepto. Ya estoy. Ya estoy en manita dorada. Vale, hasta... Ya he dado like. Cuando veas que se te pone una cosa encima de la cabeza, desciende. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pero ¿dónde me has traído, chica? Pues a la segunda isla. Ahora, desciende. ¿Así? Sí, sí. ¿No vale con esquivar? No, porque a veces... Ah, que es que me tira un pedrolo. Vale, 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 vale. Tira una piedra y a veces te tira dos seguidas. A ver el hielo este. Joder, el hielo va a ir defendiendo. ¡No! Esta vez no me he defendido. Bueno, tampoco tiene tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto. Vale, a ver. Intentar. Vale, vale, vale. No, no quiero hacer... ¡No! Deja de intentar chafarme, leñe. Toma magia. Toma magia. Gracias por llevarlo. Anda. Y mira que tengo una... Mira que tengo puesta una habilidad que es para que no se fije tanto en mí, ¿sabes? Y por aquí... Ahí lleva más magia. Ahí lleva más magia. Madre mía, este no le hago un mojón pinche en un palo, ¿eh? Oye, pero este bicho está guay. Sí. Es que por un momento me sé que va a ser todo dragones. Oye, la magia te pone a usarla y sube como nada, ¿eh? Sí, sí. La magia sube enseguida. Y la usas en las mazmorras, sobre todo. De hecho, una cosa que he visto es que las mallas están mucho más rotas que atacar cuerpo a cuerpo, ¿eh? Depende. Porque las habilidades de cuerpo a cuerpo... ¡No, no tengo más magia! ¿Eh? Nada, que me ha hecho... Te ha hecho pupitas. No, que me ha hecho una cosa que no... ¡Que no! ¡Que quiero volar, leñe! ¡Que no quiero hacer magia! ¡Hola, señor! Madre mía, no me vuelvo a acercar. Oh, oh, oh. Vale, vale. Ya te ha visto por dónde vas. Espérate. No, eso... Ay. Me estoy cuidando yo, tranquilo. Ah, te curó, ya te curó. No, no, si ya estoy curado. ¿Qué te piensas? ¿Que Kirito no sabe curarse o qué? Eso me pasa por curarte. ¡Epa! Que me como todas las tortas. Yo ya veo, ya. Madre mía, para este personaje mola el arco, quizás, ¿eh? No creo, ¿eh? Al ser de piedra, creo que no le hagas daño, casi. Ah, le baja un poquito la defensa. Venga, venga, venga. Y el problema es que hay que darle. Para dejarle mucha vida, ¿vale? Ajá. Eh, aquí, en la parte de abajo o en los cristales de arriba. En los cristales de arriba o en el de abajo, supongo, ¿no? Sí, sí. O sea, en la parte de abajo o en los cristales de aquí. Pero no para de moverse. Ay, me como el brazo. Pero claro, cuando tú apuntas, te apunta la cabeza. Que es un rollo. Sí, la verdad es que son un poquito... Ahí. Toma. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? No. Se ha transportado ahí por la cara. Buah, las leches que emite el señor este, ¿eh? Ahora te curo. ¡Wow, wow, 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 wow! Rápido, rápido, rápido. Esta es la buena. ¿Qué estás haciendo ahí? La super cura. ¡Oh, lola, lola! La super cura. Me quita un montón de MP. Yo estoy dándole aquí en el punto débil como un loco, ¿eh? Espérate. ¿Con magia? Con magia no hago lo que puedo. Si quieres usar magia, ya puedes. Ay, qué rabia que no me... Con magia me apunta a donde quieres, ¿sabes? No, es que tienes que... Ah, vale, ya he visto lo que me dices. Madre mía. Me he puesto un poco por debajo. He echado la magia y lo... Está mucho robida, loquísimo. Sí, sí. Si consigues apuntar el bicho rojo, o sea, el punto rojo... Cuidado. ¿Qué está haciendo ahora? Es que yo no veo como estoy debajo suya. Está volviéndose... Mira. Está cabreando, ¿no? Sí, está cabreando, básicamente. Absolutamente. Eh, tío, pero apunta al enemigo. No dispares la magia al aire. ¡Hola, hola, hola, hola! Que está tirando y moviendo de piedras. Sí, sí, ahora es cuando se pone tonto con las piedras. Sí, se pone tan tonto que el juego está tan mal hecho que no me podía ni mover del suelo. Genial. Ahora te curo. Tengo problemas aquí, ya. No, y le saca otra piedra, ¿será? A ver, ya me puedes sacar todas las piedras que quieras. Venga, saca piedras, va, venga. Ah, y viene a por mí. ¿Por qué no vas a por él? Que está a punto de morir. Oye, mala gente eres, ¿no? Oye, cúrate, 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 tía. Que te van a matar y como te maten a ti se acaba la partida. Como te maten a ti le hemos liado. Es que intenta chafarme. No, no quiero. No quiero tenerlo activado. Gracias. Pues qué cansino, chaval, con las piedritas, ¿eh? Espérate, a ver si consigo un poco de hueco. Que no me sigue, ¿no? No, parece que no. Vale. Madre mía, pero la magia locura. Piedras, piedras, piedras. Me la acabo de poner para este enemigo y ya tengo nivel 35. Es que es loquísimo. Vale, no puedo hacer la magia hasta que no deje de tirar piedras, ¿sabes? Deja de tirar piedras, leñe. Tanto tarda en... Ahí me la está tirando ahora, ¿eh? De allá. ¿Tanto tarda en castear la magia? Un poco. La magia grande, sí. Tarda. Toma. Nivel 40 ya de la magia de hielo, tío. Espérate, y ahora vas a hacer más daño. Prueba ahora. ¡Hala! Venga, vámonos. Madre mía, cómo... ¡Oh, Pedrolo! Qué pesadito con las piedras, ¿eh? Ya, pues ya pensé que saldríamos con los acompañantes, ¿eh? No, 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 no. Cuando juegas en online, es como el Tokiden. Apareces con lo que llevas. Sí, solito, solito. Hombre, está bien. Si no soy una dopada. Imagínate que estás en un grupo de cuatro jugando. Y con los acompañantes, que sois ahí como 20.000, ¿sabes? Una locura eso. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ay, qué pesadito con las piedras, chaval. Prueba a chafar. ¡Guau! Venga, aquí pesado. Vale, estoy en el límite del escenario. ¿Cómo que estás? Hostia, pues muévete, tía. Vuela un poco. Me ha dejado correrla en el límite. Muévete, no puedes moverte, ¿eh? Sí, pero cuando tengo apuntas es más difícil. Toma, toma. ¡Jode con las piedrecitas! ¡Qué pesado eres, colega! No quiero eso, quiero curar. Venga, venga. Tampoco hace falta que me cures. Estoy bien de vida al momento. Ya, y como te pegas una torta, vas a ver tú lo que es bueno. Como esa que me va a caer ahora. Casi. Como esa que me ha dado. Ah, como tú una torta. Mira, mira, mira. Te vas a ti. Venga, venga, ya. Deja de pegar, hombre. Toma hielo. Ya tienes. Toma hielo. Mira, ¿tenemos lo de unión? No, casi. Pero ¿podemos hacer los dos eso también? Seguro que sí. ¿Nos ponemos rojos también? Nos ponemos rojicos. Colorados como los cangrejos. Toma, toma. Pero tío, déjame. Me parto el culo con Asuna. Mira, me ha matado. ¿Y yo cómo te resucito ahora? Tienes objetos. Sí, objetos. Estoy buscando. Vale, tienes una cosa que pone hidrasil o algo así. Eh, cuando llegan los objetos te lo digo. Cociones. Cristal. Fragmento curativo. Rocío de hidrasil. Sí. ¿Será, no? Sí. Tienes que tirarlo. Vale. ¡Pero, oh Dios! Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Vale. A ver si te encuentro. Vale, ya te veo. Creo que genero demasiado agro y por eso va por mí. Ten cuidado que te tiro una piedra. Sí, sí, sí. Y espera que deje de tirar piedra y te curo. Creo que te las tira porque estás demasiado lejos. Pues si estoy demasiado lejos, a ver cómo te curo, entonces. Tírala, rápido. El fragmento curativo aquí. Corre, queridito, que los he visto más rápido tirando objetos, macho. Vuelvo a estar en el límite. ¿Me cago en la leche? Vale, ya estamos por ahí. ¡A volar! ¡Me cago en! ¡Que te ha matado otra vez! ¡Pero venía por mí directamente! Es que eres más mona. ¿Eh? Es que eres mucho más mona. Creo que lo puedes tirar desde lejos, quizás. ¿El objeto? No sé. No creo. Lo que voy a hacer es atraerlo aquí. Venga, vente, vente. Empieza a girar y como la magia tarda tanto en cargar. Vale. Está viendo por ahí. Vale, venga. Vamos a atraerlo un poquito por aquí. Y ahora voy, ¿vale? Vale. Ah, vale. Aquí está el borde. Venga, 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 venga. Voy, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te aviso si te tira algo. Te has pasado un poco, ¿no? Te has pasado un poco porque es que este chico le rapa mucho. Piedras, piedras, piedras. Es que estás en todo el maldito borde, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Venga, no sé cuántos me quedan de rocíos y de rocíos. ¡Hala, Pedrolo! Vámonos. Va, date prisa, querito, cojones. ¿Dónde te guardan los objetos? Vuela, vuela, vuela por lo que más quieras. Vete lejos. Ahí estamos. A ver, le voy a dañar un poco por saco. A ver si así se viene a por mí. Vale, ¿puedo hacer la magia ya? Pues no estoy muy seguro, ¿eh? Si puedes. Vale, está viendo a por mí. Vale, vale, vale. ¡Uf, ya está! Dale, dale amorcito. ¡Oh, hombre, que sí le voy a dar amorcito! Tampoco te vengas muy arriba a ver si te van a reventar otra vez. Toma, toma. Te voy a enterar ahora este. Anda que no te he matado tres veces y ninguna me he muerto. Y vienes ahora y me matas, ¿sabes? Lo que te digo de que la magia hace más daño, lo digo porque cuando estás jugando con... O sea, yo antes apenas usaba magia, hasta que me lo dijo ella, ¿vale? Me dijo, usa la magia que es súper buena. Y dije, bueno, venga, va. Pero es que tú haces una habilidad de las espadas y quitas el mismo daño, pero te consume como cuatro veces lo que la magia. Y es como, por saco, yo no pego más. Eh, ¿hacemos la unión esa loca? Vale. Ah, la he hecho. ¿Y cómo hago yo el cambio? Con el triángulo y el círculo a la vez. Ah, vale, pero tenemos que hacer los dos. O sea, tengo que hacer yo así y púlsenlo ahora. ¡Oh, vámonos! ¿Pero eso hace algo o...? Vale, quitamos ahí más zovida, ¿no? Con los bebés. ¡Uy! ¡Támonos! Te pones tú delante y yo detrás. Ah, qué gracia eso. Otra, se ha quedado aquí como aturdido. ¡Dale, duro! No, voy a curar. Vale, todo lo que tú quieras. Ah, mira, las manos también las hacen bastante daño, por lo que veo. ¡Hola! Palmadita que me he llevado ahí bien rica. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Cuírate tú, cuírate tú, cuírate tú. Ya, el problema es que cuando tengo el... Se pone el target, ¿vale? Toma. Al intentar volar. Échate una poción. ¡Wow, wow, wow! Me va a matar. Me va a matar. Perra, perra, perra. Objetos, 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 objetos. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Es una curativa concentrada, ¿no? Cago en la leche. Es la cosa más lenta que he visto en vida. Aquí he ido echando pociones. Uy, 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 que viene cabreado. Cúrate, cúrate. Estoy en ello, estoy en ello. Yo le hago agro aquí con... Con el hielo, ¿vale? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Cuidado que va para ti. Ya lo sé. Toma. Toma. Creo que me tiene demasiada manía el bicho este. O sea, este está durito, ¿eh? Bueno, pero ya solo le queda una barra de vida. Yo creo que con lo de la unión le hemos quitado un porrón, ¿eh? ¿Dónde te metes? Madre mía, ¿la cámara se vuelve de loca? Sí. No, cuando quieras escapar tienes que desconectar. Es que encima la manía de que han puesto en el juego de dar los besos al botón de ese para bajar, que quieres bajar para que no te cojan las manos. Vale, no tengo... No tengo procura. Y en vez de bajar, subes un normal. El problema es que para cambiar a la espada, cambia muy rápido. Para cambiar a la magia, tarda mucho. Sí. Tienen unas cosas al juego que son mejoras. Pero bueno, la verdad es que está entretenido. Protégete, por si acaso. No, no, no. Aquí abajo nunca llega con las palmadas y nada. Como las manos las tiene para arriba... Aquí lo único que te dan en el suelo es las piedras. Ah, acabo de romper una piedra. Sí, no, yo rompí a ti también. Cuando se estaba pegando ahí por pegar... Vale, me he quedado sin magia. ¡Au, au, au! ¡Vale, vale, vale! Es que te metes en unos sitios. ¿Te metes en unos sitios, chica? Y no te escoces. Quieres que te dé en medio que te va a reventar viva. Voy a protegerme. Vale, se le queda ya nada, ¿eh? Mira, es que... Mira, pienso hacer la magia nueva que me han dado. ¡Hombre! ¡Uy, piedra, piedra! Vale, vale, vale. Yo estoy recuperando magia para tirársela desde aquí abajo, ¿vale? ¿No hay pociones para la magia o algo así? Sí, sí, sí que hay pociones para la magia. Tal de escape, fragmento curativo... La primera poción que sale es de MP. ¡Ah! ¡Avemos, ya le queda poco! Ya está, ya está. Espera, espera, que este me lo cargo yo. ¡Au! Este me lo cargo yo. ¡Toma, magia! ¡Uy, mate, vale! ¡Eh! ¡Woo! Toma. ¡Por Dios, matalo ya! Toma. ¡Ya está! ¡Muerto, ves! ¡Es que se llama, chaval! ¡Es que me ha dejado una rayita, tío! Ya lo he visto. ¡Mira, mira, me muevo! ¡Jajaja! ¿Dónde estás, Asunita? Asunita está, mira. Está, mira, mira la cara que tiene. Está como... Está un besito, Asunita. ¡Mírala por esta! ¡Se reventa! ¡Se ha quedado una raya de vida! ¡Ay, mía! ¿Y esto qué nos da? Obtienes nudillos misteriosos y te da un colgante nuevo. Que es el de defensa. A ver... Misión completada. Le descolla al guardián. ¡Hola! Oye, pues está guay. Te vas a hacer las misiones en cooperativo. ¿Pero son todas las misiones o solo algunas en concreto? A mí solo me dejas darte las tres misiones de los tres jefes que he hecho. A ver, aceptar misión. A mí, de hecho, solo me sale el desafío del dragón porque es la única que tengo. Claro, que es el primer jefe que has hecho. Sí, eso también es como el... El segundo es la hidra más el dragón. Ajá. Y el tercero es este que es de la segunda isla. No, pero ya no vamos a hacer otro. Ya con esto vamos bien. Sí, me desbloqueo el jefe de la tercera isla y los chicos llegan. Yo que sé, a dos mil likes, por ejemplo, intentaremos traer ese jefe. Vale. ¿Vale? ¿Y no crees que me matará? Me acaba de matar a mí, que soy más nivel que a ti. Bueno, también es verdad. Pues nada, chicos. Si os ha gustado darle un like más, recordad que podéis suscribiros a los canales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!